Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy, vamos a estar viendo o hablando de los nuevos labiales de Deli Plus. Estos son los mate vibrante. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y uno de los últimos lanzamientos que tiene Deli Plus, que es la línea de maquillaje de supermercados Mercadona, son una serie de labiales. Realmente sacaron tres gamas, que consiste en la gama color pleno, que tiene cuatro tonalidades, la gama mate, que es la que tenemos aquí, que son cuatro tonalidades en mate, y la gama óleo, que son dos labiales en gloss. La gama color pleno son unos labiales que son cremosos. Yo realmente los vi, pero ustedes saben que los míos son los colores mate. Ustedes saben que yo no uso otro labial que no sea mate. También tienen la gama óleo, que son unos gloss, como ya les dije, y ustedes saben que, de hecho, el único gloss que yo tengo aquí es el gloss de MAC, de la colección, de la última, de la colección miel de primavera. Del resto no tengo gloss porque no me gustan, porque se me pegan el cabello, porque me desesperan, básicamente. Y, por supuesto, yo me fui a buscar los cuatro labiales mate. Entonces, esos son los que vamos a estar, o de los que vamos a estar hablando en el día de hoy. Como pueden ver, como ya les dije, son cuatro tonalidades. Déjenme arreglarse, la verdad, para que se vean bonitas, se presentan así. Este es el formato que tienen cada uno de los productos, y mírenlos allí. Y les voy a enseñar, miren el packaging. La verdad es que el packaging está bastante bien. Es un packaging que es bastante sencillo. Allí está lo que viene siendo el labial, la punta. Como pueden ver, allí tiene las letras al principio de DP, que obviamente es, lo que quiere decir es Deli Plus. El labial es retráctil, o sea, que dándole vueltas aquí abajo, va saliendo el producto, como pueden ver. Vamos a mostrárselos, mírenlo allí. Y así se presenta cada uno de los productos. Cada uno de los labiales tiene un nombre, y este, el nombre de este es Amapola. Este es el 103 Amapola, y también tenemos el 101 Vino, que es este, Vino Tinto, que está aquí, que la verdad que es un color muy bonito. Vamos a abrirlo, mírenlo allí. También tenemos el 102 Ciruela, y mírenlo allí. Como ya les enseñé, el 103 Amapola, y el 104 Rosa Neón, que el color me encanta. El color está muy, muy bonito. Realmente, estos labiales no dicen cuánta cantidad trae, pero cada uno de estos labiales tiene un precio de 3,75 euros. Cosa que yo veo bien. Voy a, vamos a ver si puedo sacarlo todo, para ver qué cantidad de labiales. Pero, después poder regresar el labial. Bueno, esta es la cantidad exacta que trae el labial. Déjenme ver, ojalá. Ah, bueno, sí. Se puede, como es retráctil, obviamente puede regresar a su sitio con total normalidad. Hay productos que no, que lo que hace es un lío, y se pierde todo a la hora de volver a su puesto. Bueno, y la descripción que tienen es, esto es un lápiz de labio con textura ultramata. Entonces, ahora vamos a acercar la cámara para empezar a hacernos el swatch de cada uno, y luego, obviamente, nos lo vamos a poner en los labios. Vamos a empezar con la tonalidad vino. Seguimos con la tonalidad siluela. Seguimos con la tonalidad amapola. Y concluimos con la tonalidad rosa león. La verdad es que hacen unos muy buenos swatches. Y viendo todos los labiales, yo decidí que me voy a poner en el día de hoy el 103 amapola, que es como el coralita, el que va más acorde a esta temporada. Voy a empezar a aplicarme el labial, a ver qué tal queda, a ver cómo nos va con la primera capa, y a ver si realmente en el labio también queda un color muy vibrante. Miren allí. Está muy bonito. Ok, como pueden ver, allí quedó el labial. La verdad es que el color me gusta muchísimo. Obviamente, como no es un labial líquido, no le voy a dar una segunda capa, porque creo que el resultado sería el mismo. Sí puedo ver que en el labio tengo, quizás en la cámara no se aprecia, pero en el labio tengo pequeños parchecitos, pero no son una cosa que sean como relevantes, ¿sabes? Que no es que se ve muchísimo. Entonces, yo lo voy a dejar así. Y la textura, también tengo que decirles que es una textura muy cremosa. Es un labial que se siente, porque sí realmente tú sientes que lo llevas puesto, pero es muy cremoso y es muy cómodo. Obviamente, el acabado es mate, señores, y el color es bastante, bastante vibrante. Yo tenía miedo de que este color no me resultara y me quedara como súper feo y con muchísimos parches, pero realmente son muy pequeños los que tengo. Así que nada, entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, a partir de hoy, de hoy no, de ahora, vamos a ir contabilizando las horas. Vamos a echarnos un poquito para atrás para que se vea bien cómo queda el labial. Vamos a contabilizar las horas y, obviamente, dentro de dos horas les grabo. Miren cómo va el labial dentro de cuatro horas o cuando vaya a comer. Yo siento que estos labiales son labiales que se van a ir rápido. Me recuerdan un poco a los otros que tiene Deli Plus, de la gama Color Fix, que de hecho sacaron tonalidades nuevas, que si quieren que les presente las nuevas tonalidades, me lo dejan en los comentarios. Si quieren que les diga qué tal me van, si me funcionan, si tienen la misma fórmula, cómo me siento con ellos, pues éste me lo dejan en los comentarios, que yo voy y los adquiero para mostrárselos. Así que nada, de aquí en adelante, vamos a contabilizar las horas a ver si es verdad que estos labiales duran, si se quedan allí, si el color se mantiene vibrante durante muchísimo tiempo. Volvemos dentro de un ratito que para ustedes serán un segundo. Bueno, señores, y aquí estamos nuevamente. Realmente, ¿qué hora es? Déjenme ver. Son las 3 y 37 de la tarde. Yo llevo el labial aplicado desde las 11 de la mañana y miren cómo va. En la parte de arriba sí ha perdido un poco de pigmentación, pero no es nada grave. Entonces, ya yo voy a almorzar y me voy a sentar aquí luego de almorzar para que ustedes vean cómo va el labial. Pero antes de almorzar, así va. Bueno, señores, y aquí estamos luego de comer. Tengo que decirles que estoy bastante sorprendida, porque yo pensaba que con la comida, que tenía grasa, o sea, era pescado frito, pensé que se me iba a ir todo el labial. Pero realmente, aquí en el monitor yo estoy viendo menos cantidad de lo que realmente tengo. En la cámara se ve como más apagado el color y realmente el color está muy bien. Es verdad que en el labial superior me falta un poco más de intensidad, pero señores, aquí en el espejo se ve muy, muy bien. Como les digo, en el monitor lo estoy viendo un poco más débil, pero realmente no es así. La verdad es que estoy sorprendida. Como ya les dije, bueno, ahora son las 4 y 22 de la tarde. Voy a seguir con el labial por lo menos hasta las 8 horas para completar las 8 horas. Realmente quiero completar las 8 horas con el labial, pero va bastante bien. A mí me parece que te dejas como ese color del labio mordido y la verdad es que me gusta. Así que nada, como les dije, son las 4 y media. Me tengo que ir a editar porque el video de mañana está grabado, pero no está editado. Así que volvemos en unas 4 horas o 3 horas y media para dar las conclusiones del labial. Bueno, señores, aquí estamos nuevamente. Déjenme acercarlo un poco porque realmente, no sé, estoy viendo que se ve como un poco más oscuro en la cámara que como están lía, porque realmente no está para nada oscuro. Bueno, son las casi, ahorita faltaban 20 para las 8. Es decir que ya yo llevo este labial más de 8 horas porque lo estoy usando desde las 11 de la mañana. Realmente estoy bastante sorprendida porque yo pensaba, sinceramente les digo que esto era un labial que se iba a ir súper, súper rápido, que no iba a durar. Pero, para sorpresa mía, ha durado muchísimo. El color está bastante decente. Obviamente no tiene la pigmentación, la pigmentación de recién aplicada porque realmente no. Pero tiene una pigmentación bastante decente. Bueno, como pueden ver, todavía mancha bastante. Pero según lo que estoy viendo aquí en el espejo, ya lo que me queda es como una tinta en el labio. Sí, en el labio superior tengo muchísimo menos producto que en el labio inferior. Pero de todas maneras se ve bastante decente. Tengo que decirles que sí. Aquí tengo todos los labiales. Aquí tengo todos los labiales y la verdad es que ustedes han visto el swatch de cada uno de los productos. Es verdad que al hacerle swatch, todos tienen un pequeño parche. No son labiales que son completamente uniformes porque no lo son. Pero digamos que el detallito del parche se les puede perdonar porque este es un labial que yo creo que es perfecto para usarlo en el día a día. Creo que es perfecto para cuando tú te haces un maquillaje súper sencillo y lo que vas a hacer es diligencia y te quieres poner algo en el labio. Pues estos labiales son perfectos. A mí el único que no me gustó por la tonalidad, pero no la tonalidad significa que hay labiales feos, sino porque a mí no me queda bien. Es este que es, este es el rosa neón, que es como un rosa chicle o un rosado chicle. Me queda fatal porque me queda fatal. Y con los pequeños parches que hace, peor todavía. Pero el resto de los labiales me encantaron. Este color me encantó. Yo pensé que este color iba a ser complicado porque por lo general es un color que es muy complicado. Pero señores, nada que ver. Me funcionó y me funcionó bien. Y los otros dos colores para otoño y para invierno creo que son fabulosos. Una cosa que no me gusta de estos labiales es este detalle. Ok, están los vecinos. Ustedes saben, mi amor, que aquí siempre hay una construcción. Es este detalle que ustedes pueden ver allí. El labial nunca termina de entrar, ¿sabes? Pues entonces te queda este poco de producto allí. Y cuando vas a meter la tapa, si no la enfocas bien, si no atiendes a lo que estás haciendo, prácticamente te puedes llevar todo este pedazo del producto. Y hasta ahí llegó la punta fabulosa. Porque eso es una cosa que sí me gusta. Espérense que se me van a caer. Eso es una cosa que sí me gusta. Al tener este piquito es perfecto para tu poder delinearte. Delinearte el labio y obviamente la aplicación del resto del producto o rellenar el labio se hace muchísimo más fácil y más rápido la aplicación. Si has usado alguno de los otros labiales, déjamelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Antes que empiece el escándalo otra vez.